Una ciudad Un perdón Un inicio tal vez Para crecer Y olvidar Todo lo que fui ayer Voy a cambiar Por los dos Más por vos que por mí Quise encontrar La verdad En el fondo del mar No quiero pensar en tu voz Un ego te trae y no soy Lo que yo creí de verdad Te pierdo y te vuelvo a encontrar Fue nuestro error No mirar Mi verdad Te pierdo y te vuelvo a encontrar Triste como es La verdad Y el destino Y el destino son dos Por ilusión Fuente que No va a ceder jamás Y esa presión Te perdón Te perdón Te perdón Teniendo la razón No va a cambiar 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 No va a cambiar